Hay un partido que vimos ayer en la Romareda con más de 18.000 aficionados en ese partido de lunes que enfrentaba al Real Zaragoza, al equipo de Juan Carlos Carcedo y a la Sociedad Cideportiva Eibar. Un partido en el que hubo mucho movimiento, de ocasiones, de temas arbitrales, lo que no hubo es goles. Pero hubo, como decimos, de todo en ese encuentro, tenemos que destacar que el Real Zaragoza jugó con dos jugadores menos que la Sociedad Cideportiva Eibar. Y no aprovechó esa coyuntura de estar con 11 jugadores y con 9 el conjunto de Gaisca Garitano. Durante bastantes minutos estuvo con 9 el conjunto vasco y no lo aprovechó. Valores largos, valores aéreos, pero en ningún momento inquietó la portería de manera real, la portería de Joel Rodríguez. Sí que hubo un gol anulado a Bermejo. Yo para mí creo que es un gol bastante dudoso, que podía haber subido al marcador, pero finalmente se decidió que no subiera al marcador electrónico ese gran gol de Bermejo. Y el partido se quedaría en el 0-0 en el marcador. Se añadió más de 8 minutos en esa segunda parte de continuos parones, jugadores de Eibar que se tiraron al suelo. Obviamente estaban con dos jugadores menos, querían perder ese tiempo y sacar un punto, sacar algo positivo de la Romareda. Y el Real Zaragoza, el equipo de Carcedo, que fue incapaz de, como decimos, no solo de marcar goles, no solo de llevarse la victoria con dos jugadores más, sino de crear peligro a la defensa y al guardameta, a Joel Rodríguez de la Sociedad Ideoportiva Eibar. El conjunto maño que necesita sumar de tres en tres también. Se le está poniendo un poquito complicada la situación. Y su objetivo, obviamente, estar de media tabla para arriba, la zona de playo. Y, como decimos, veremos también el futuro de las próximas jornadas del entrador del equipo zaragocista, el ex de la Unión Deportiva Eibar, de Juan Carlos Cárcedo. Por su parte, la Sociedad Ideoportiva Eibar, el conjunto armero, sigue en esa zona alta, con 14 puntos tras el empate obtenido ayer en la Romareda, con dos jugadores menos. Lo repasará nuestro compañero Ortiz Remacha, de Minuto 32 Podcast, en nuestro programa de esta noche. 9-8 en Canarias, en las diferentes plataformas digitales de Playa Deporte Web y Aplicación, lo que le pareció ese encuentro que se disputó ayer en la Romareda y que enfrentó al Real Zaragoza y a la Sociedad Ideoportiva Eibar, con empate a cero en el marcador. Seguimos con más actualidad también en nuestro canal YouTube de Playa Deporte, de lunes a domingo.